Vine a Dios al llanto, sígueme a mí, llámame Candy Entre la rama de un árbol del jardín interno, Candy observaba el cielo con aire ausente. Enfrente de sus ojos empezaron a pasar los días de su infancia, las guirnaldas de las flores hechas en la colina de Pony, pescar en el arroyo, correr sin fin detrás de las hojas secas arrastradas por el viento, las grandes cajas que utilizaban en invierno en lugar de trineos para alisarse de las partes altas con nieve, y a su lado siempre estaba Annie. Annie, qué linda te has vuelto, realmente eres una hermosa señorita. El vestido de color ortecia le quedaba muy bien cuando lo dejó del hogar de Pony. Lleva un vestido de color azul claro, al sentir las lágrimas que empezaron a flotar, Candy se apresuró a parpadear desde la última carta recibida, naturalmente había evitado escribirle de nuevo, pero no había olvidado a Annie, ¿será feliz? ¿No estarán burlándose de ella? ¿No tendrá miedo? Ella sabía que bien había sido adoptada por una familia rica y cariñosa, pero no podía dejar de estar preocupada por ella. Pareces muy feliz Annie, estoy muy contenta por eso, pero nunca habría imaginado encontrarte aquí de esta forma. Por mucho que trato de reprimir las lágrimas, empezaron a caer de sus mejillas, con lo que Candy arrascó dos hojas y las puso sobre sus ojos. ¡Damas y caballeros! Aplicándolas como vendedoras sobre sus ojos, es posible detener cualquier tipo de lágrimas. ¡Ey! ¡Pero oh! ¡Salen de inmediato! Mientras nombraba estas palabras se dio cuenta de que Lisa y Neil se acercaban sigilosamente. ¿La viste? Esa Annie es realmente una cobarde, basta solo con hablar con ella para asustarla, comentó alegremente a Lisa. Candy desde lo alto del árbol trató de no ser descubierta. Creo que con ella cerca vamos a tener un poco de diversión. ¡Eso es fantástico! Dijo Neil con su habitual tono de socarrón. ¿Qué podemos inventar para hacerla llorar? Apuesto que una cobarde como ella no soporta las orugas. ¿Las orugas? ¡Qué buena idea! De todas formas, cuando la fiesta termine se irá, ¿verdad? ¿Qué dice si le ponemos algunas en su bolso antes de que se vaya? ¡Gran idea, Lisa! ¡Justo aquí tenemos un árbol lleno de hojas! ¡Las utilizaremos! Y obviamente la culpable será como siempre, ¡la chica del establo! Los dos hermanos la aplaudieron y se acercaron al árbol en donde estaba Candy. La chica ni siquiera tuvo tiempo de preocuparse cerca al árbol, que estaba hablando y recordando cuando Annie odiaba a las orugas. Le bastaba con verlas para empezar a llorar. No te permitiré tal cosa, Annie, gritó Candy saltando del árbol. Al encontrarse de repente frente a ellos, Lisa y Neil, se sobresaltaron. El chico ya había capturado varias orugas y las tenía en un pañuelo. ¡Candy, qué estás haciendo aquí! ¡No te permitiré hacer algo malo aún! A la señorita Brinton, dijo Candy, lanzándose sobre el muchacho. ¡Para, déjame, huérfana chica del establo! ¡No, suéltalo! ¡Tú lo tienes en la mano! Neil trató de defenderse sacudiendo el pañuelo frente a ella, pero Candy lo tiró al suelo de un empujón y se subió ahorroscada sobre él, bloqueándole su brazo y lo golpeó en su cara. Gritando como localiza, corrió a llamar a su madre. Oyendo los gritos de su hija, la señora Ligan se apresuró hacia ella, seguida por Archer Steer y Anson. ¡Candy, suelta la mano de Lynn! Escuchando la voz tensa de Anson y tras ella, Candy volvió en sí y se apartó del muchacho. ¡Oh, por Dios! La cara de Neil. ¿Qué está sucediendo, mamá? Candy quería molestar a Annie y ni le he tratado de impedirlo. La acusó Elisa con su voz nasal. Sí, Candy quería poner orugas en su bolso. ¡Eso es mentira! ¡Es una idea! Respondió Candy. No podía soportar de ningún modo una mentira semejante. ¿Nuestra idea? ¿Pero qué descarada eres tú, la mentirosa mamá? Tenemos pruebas, ¿verdad, Neil? Su hermano asintió y apretando el pañuelo con un instante, metió su mano en el bolsillo del delantal de Candy. Luego lo sacó para mostrar su contenido, el cual estaba, por supuesto, lleno de las orugas que él mismo había colectado. ¡Pero estás! Candy no terminó la frase. Detrás del preocupado Archie había visto la figura de Annie asustada con sus ojos abajo. ¡Oh, no! La situación empeora. Ella sufrirá las consecuencias, así que decidió quedarse en silencio y bajar la cabeza. Viendo que Anthony no decía ninguna palabra, se preguntó, ¿qué podría estar pensando? El aire se había impregnado en fuerte perfume de la señora Ligan. Eres realmente una chica terrible. Eres una fuente continua de vergüenza para nuestra familia. Con el rostro marcado con moretones por la pelea y masajeando su brazo, Neil exclamó con rabia. Solo una cosa debemos hacer, devolverla inmediatamente al orfanato. Hablaremos de esto más tarde. Ahora tenemos invitados aquí. Pero tú no te saldrás con la tuya. Vuelve a tu establo y ni te atrevas a salir de allí. Simulando una expresión dócil, Elisa y Neil se guiñaron fortuitamente el ojo. Candy no fue capaz ni siquiera de levantar su cabeza y se limitó a seguir con la mirada baja. Cuánto me apena que hayan tenido que asintir el espectáculo adorable. Annie, desafortunadamente la muchacha se encarga del establo, no tiene ningún tipo de educación. Lo siento mucho. Porque no nos olvidamos de ese desagradable incidente. Con un té de rosas y un buen pudín. Propuso la señora Ligan sorriendo cariñosamente. Annie simplemente asintió y le dio la espalda a Candy. Pero ella había entendido cómo eran las cosas. Su amiga de infancia había peleado por ella. Porque sabía muy bien cuánto odiaban las orugas. Oh, Candy. Mientras caminaba, no pudo evitarlo y se volvió. Y en aquel momento también Candy elevó su cara y sus ojos se encontraron. Candy casi puso escuchar el corazón de Annie diciéndole, Perdóname, Candy. En la situación en la que me encuentro ahora, no puedo ayudarte. No puedo ni siquiera dirigirte la palabra, perdóname. Lo sé, Annie, no te preocupes. A ella le hubiera gustado tranquilizarla y mostróle una gran sonrisa. Pero sabía que no podía hacerlo. Vamos, vamos. ¿Qué estás haciendo todavía aquí? Regresen a la fiesta. Dijo irritada la anfitriona de la casa a Anthony y a los otros chicos. No te lo tomes a mal, dijo Steve con un aire alegre, inclinándose para buscar su mirada. Cierto, todos sabemos que la culpa es de Lisa y Neil, apresuró a decir Archie corriendo para alcanzar a Annie, quien se mantuvo a la espera, pero sin girarse. Vamos, Anthony, la rabia de la tía caerá sobre nosotros. Anthony pensativo empezó a caminar al lado de Steve, pero de repente se volvió sobre sus pasos. Se acercó a Candy, quien había permanecido allí aturdida y suavemente le limpió el barro que tenía en su brazo. Anthony, yo... Candy, no debes exagerar haciéndote el marimacho. En esta ocasión, es mejor si tú te disculpas con Neil. ¿Cómo? El chico le estaba mirando con una expresión seria y Candy permaneció por un instante sin aliento. Más tarde vendré por ti, ¿de acuerdo? Murmuró. Después se alejó y fue abordado inmediatamente por Elisa. ¡Anthony! La imagen de la espalda del chico se hizo borrosa en sus oídos. Retumbaba el sonido de las palabras que acababa de escuchar. No debes exagerar haciéndote el marimacho. Anthony siguió caminando sin volverse. Anthony debe haber pensado que realmente soy un marimacho, lista para lanzarme a una pelea sin ningún motivo. Candy deseaba ser entendida especialmente por él. Si por lo menos se hubiera consolado como alegremente lo había hecho Steve y también Archie estaba de su parte. Y sin embargo, sin saber cómo comportarse y sin poder soportar la situación, se escapó. Moviéndose rápido entre sus pasos buscando sin darse cuenta un sitio en donde poder llorar. Ella podía solo pensar en Anthony y en el chico de que seguramente lo había desilusionado. Y el que había cambiado su opinión sobre ella era algo tan doloroso que no podía permitirse y se quedó inmóvil. Llegó al río y vio en la orilla, meciéndose entre las plantas acuáticas, un pequeño bote atado a un árbol. Pensó que nadie la vería allí. Una vez a bordo, se acostó boca abajo en el fondo del estallo del llanto. Sus hombros temblaban haciéndome ser suavemente la embarcación. Señorita Pony, hermana Lane. Casi inconsciente pronunció esos queridos nombres ligados a su pasado. Sacó la cruz que le habían regalado. Y que portaba siempre debajo de su camisa. Para evitar perder la tena, el colgado en el cuello del broche del príncipe de la colina entre lágrimas tomó la campanilla que le correspondía. Como siempre, con un dulce tintineo. Príncipe, ¿qué debo hacer ahora? Eres más linda cuando ríes que cuando lloras. La voz del príncipe se soplaba con el sonido de la campanilla. Incluso Anthony me ha dicho la misma cosa. Pero ahora, Candy sostuvo fuerte el broche. No, Candy. Tú permaneces aquí llorando, terminarás sufriendo aún más. Coraje, recuerda. Todas las cosas lindas que tienes son tantas. Si realmente hay tantas... Candy se giró sobre su espalda y se brotó los ojos. La azul del cielo de verano era el lumbrante. Los recuerdos del hogar de Pony eran maravillosos. Y además, estaba la fiesta de los Arley, bailando con Anthony. Mientras pensaba en esas cosas, no pudo evitar sonreír. Y sin darse cuenta, se quedó dormida. Las olas la acunaron por un rato. Luego, poco a poco, el movimiento se hizo progresivamente más intenso. Sintiendo el rugido del agua, Candy se despertó de repente en el bote. El bote ha sido arrastrado. Mientras dormía, la cuerda se había soltado y ahora, frente a ella, había paisajes que nunca había visto. Llevada por una corriente impetuosa, Candy ni siquiera tenía los remotos. El agua corría demasiado rápido como para que pudiera saltar y poderse salvar nadando. ¿Qué hago ahora? En torno a ella, la noche casi había caído la noche. Y por la orilla no se veía un alma. En aquel momento escuchó un ruido ensordecedor, similar a la de un trueno. Y se hacía más fuerte. ¡Es una cascada! Gritó aferrándose a ambos lados del bote. Cuando más se acercaba el ruido, ensordecedor, el bote parecía ser absorbido por una corriente en aumento. Sin siquiera tener tiempo para gritar, Candy fue arrojada a la borda. Después, cuando alcanzó el agua, ella perdió el conocimiento. ¡Espera, Clint! Nos vemos en el siguiente episodio de Candy Candy The Final Story.